¿Qué pasó? 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal amigos de Sinaloa en Línea? Gracias por estar con nosotros completamente en vivo Nosotros estamos agradeciendo que en esta ocasión se encuentren con nosotros ¿Por qué? Porque tenemos una edición especial Hoy tenemos a un invitado especial también Y queremos estrenar esa sección Porque queremos llevarles más contenido Y más cosas que ustedes nos han pedido A lo largo de estos años A través de Sinaloa en Línea Recuerden que estamos leyendo sus comentarios completamente en vivo En este momento me voy a poner a leer sus saludos Las dedicatorias también Porque yo sé que van a detectar de quién se trata Les pusimos como una incógnita a través de esa transmisión O del título de la transmisión Para que ustedes mismos nos digan de quién se trata Nuestro invitado de esta ya tarde noche Déjenme bajarle al monitor Gracias Cristian Arturo por estar escribiéndonos Nosotros estamos esperando que así empiecen a fluir los comentarios Que nos empiecen a mandar mensajes Esta vez no es vía inbox Esta vez es aquí Para nosotros darles lectura inmediatamente Muchas gracias por estar como nosotros Les recordamos visitar el portal www.sinaloaenlinea.com Así como las otras redes sociales que estamos manejando Que son Twitter, Instagram y Youtube Hoy nos encontramos Además de lo especial La locación también es digna de presumir Hoy nos pusimos de manteles largos Y bueno, ahorita ya no lo alcanzan a ver Pero tuvimos un atardecer tan bonito preparándole en vivo Estamos en el paseo O las altas Ustedes ya se habrán dado cuenta Y ahora sí Sin más preámbulo O ya después de todo lo que les dije Vamos a presentar a quien tenemos en esta ocasión Es alguien que ya en la descripción Se los estamos un poquito Para que ustedes se den cuenta Ya están escribiendo Muchas gracias Dani Gracias por escribir Isaac Ruiz Saludos para Leti E Isaac de La Paz, Baja California Sur Emma Galemi Carelim Bugarín Desde Guadalajara Jesús Velarde Cristian Arturo Y Julio López Ahí está Para que vean que estamos en tiempo real Para que vean que estamos leyendo cada uno de sus comentarios Estamos muy agradecidos De que ustedes hagan grande A esta comunidad Que somos Hinaloa en línea Y ahora sí Perdóname Él es David Él se va a presentar solito ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta que ustedes Pues tengan Ese contacto con ustedes A través de Sinaloa en línea Y pues dinos un poquito Tu nombre para empezar Puedes empezar también así como La edad Y a qué te dedicas Ok Bueno yo soy David Castro Yo tengo 30 años Y soy músico trompetista De banda MS Ok Ya se dieron cuenta Él es precisamente David Castro 30 años de edad Lo repetimos Él es músico No verdad La edad No lo hubiera repetido No pero Para qué lo dije No le pesa Se ve muy joven Y la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos Tenemos que preguntarte ¿Eres de aquí de Mazatlán? ¿De qué parte del estado? ¿O de qué parte del país eres? Yo soy de aquí de Mazatlán En Sinaloa Ok ¿Ves? Ya les iba a decir por eso Porque me imaginé que él era Mazatlaco Había leído un poquito sobre él Pero vamos a dejar que él solito Describa por qué entraste en esta profesión David Yo entré en esta profesión Desde que estaba en la primaria Desde muy chiquito Nadie de mi familia es músico A diferencia de muchas personas Que se dedican a la música Porque por la familia Porque su papá es músico Porque es su hermano Su primo Yo no tengo familiares músicos Y no sé por qué Me empezó a llamar mucho la atención Cuando estaba en la primaria Y me metí a la banda de guerra A la banda de guerra Primero toqué el tambor Después me cambié a la corneta Y cuando agarré la corneta Como que me nació el amor ahí Del instrumento de viento Y después Bueno, en ese mismo año Fue donde entré a la escuela De música Al centro municipal de artes Aquí en Mazatlán ¿De ahí cuantos años estuviste? Estuve desde el 2000 Hasta el 2006 creo O sea, seis años Para tu preparación profesional Sí, bueno, en realidad Fue una buena preparación Y me tocó Una de las mejores generaciones De esa escuela Pero no es una preparación profesional Porque no hice licenciatura Pero, pues, bueno Pues, sí tuve Se sirvió de trompolín Pues, sí tuve Estuve musicales Y conocí muchos Géneros musicales ahí O sea, que no nada más Es para la banda Bueno, yo soy músico De banda 100% Soy Soy bandero Como decimos acá Pero Pero en el tiempo Que estuve en la escuela Tuve la fortuna De tocar otros géneros Como es la orquesta sinfónica Este, un poco de jazz Música popular De De las grandes bandas De 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 jazz De soul De muchos géneros Y por supuesto La banda sinaloense También Ok, entonces Y te enamoraste De la banda sinaloense Sí, fíjate que yo La verdad A esa edad Que te digo Que tenía como 10, 11 años Que yo ingresé a la escuela Yo Pues Sabía que Que existía la música de banda Pero yo no escuchaba banda Yo escuchaba Otro tipo de música Pues Y desde la primera vez Que Que toqué banda Que fue en la escuela Porque había un ensamble De banda sinaloense Que dirigía El maestro Beto López Que fue el culpable De que De que yo Le agarrara el gusto A la banda Desde el primer día Que ensayamos Las dos primeras canciones Que me aprendí Yo quedé fascinado Con la banda ¿Cuáles son las primeras? ¿Te acuerdas? Sí, eran los Vergelitos Y el Capiro Esas dos canciones Era banda sinaloense De viento El Capiro es un poquito Más difícil que el Vergelito Pues Son parecidas Son canciones Muy tradicionales Que Poco a poco Como que se van dejando De tocar aquí En Mazatlán Pero Pero son canciones 100% tradicionales De aquí Y que en las fiestas Se siguen poniendo Y todo esto Sí, sí, hay mucha gente Que todavía le gusta Mucho la música Instrumental Y Yo sé que Lo de moda Es lo que mandan Ahorita Pero sí hay mucha gente Que todavía sigue Que sigue buscando Ese estilo De música Y porque te habíamos hecho Hecho la invitación Para que nos hicieras También parte Que le regalaras Un poquito De lo que tú Sabes hacer A la gente De Sinal de Línea Ahorita Mahatman Nos va a pasar Tu instrumento Precisamente Lo vas a presentar Hay muchos Músicos Que quieren mucho Su instrumento Yo no sé cuánto Tienes con Descríbenos Por favor Porque está grabado Tiene No sé si lo alcanzan A ver O si alcanzan A hacer como un close up Pues sí Es una trompeta Muy bonita Ese grabado La verdad No es nada especial Así Así viene de fábrica La trompeta Hay mucha gente Que sí le graba Cosas Tu nombre Para que no se quiera Como tatuarte En el cuerpo Ellos le graban Así cosas Sí Este Esta trompeta Pues No tengo mucho Con ella Pero Me ha acompañado Muchos conciertos Importantes Muchos lugares Que nunca me hubiera Imaginado Pisar escenarios Y Tengo Tocando Este instrumento O sea La trompeta Ya van a ser Diecinueve años Diecinueve años Ya para los veinte No piensas Cambiar de instrumento No No Toco otros instrumentos Toco el acordeón También Que no lo traje Por cierto Pero Pero por ahí Hay un ipad Que tiene también Una aplicación De acordeón También Entramos Como los tres Tires También Creo que tú lo traías Entonces por ahí Ahorita lo buscan No te preocupes Cuando ingresas Ahora si a una banda Grande O cual fue tu opinión Aquí en Mazatlán Localmente Trabajé Mucho Con Con bandas De viento Este Y poco a poco Fui escalando Con otras bandas Un poquito más organizadas La primera banda Que se puede decir Que Que fue la La primera Que entré Ya de una organización Donde empecé a viajar Un poco Fue con Una banda que se llamaba Chilolos Del maestro Isidro Ramírez Que es una Institución En la música Sinaloense Ha formado Muchísimo Muchísimo Músicos De banda Y estuve Menos de un año Ahí pero aprendí Mucho De él Del maestro Ya después de ahí La otra banda Con la que anduve Ya De escenarios Y empecé A ir a Estados Unidos Por primera vez Fue con la banda San José de Mesillas Que ahorita ya se llama La Adictiva Ya Después de ahí Pasé a Recoditos Y la primer Banda Ya Una banda Grande Grande Fue la banda El Recodo Ahí estuve Desde el 2007 Al 2013 Ahí fue como que La universidad En este rollo De la banda Pero con Con el Chilolos Tu inicio fue En ese tiempo Yo me acuerdo O me imagino Que te tocó Cuando tenían más trabajo Pues O si estaban abriendo No Si había trabajo Trabajamos mucho ¿Cuánto dormías? Pues faltaba mucho A la escuela Eso si te digo A la prepa Faltaba mucho Ahí te van a ver maestros Ahí te van a saludar Y me grabé bien Y todo Íbamos mucho a Jalisco A trabajar Habíamos sacado una canción Bueno la banda Había sacado una canción Que estaba sonando por allá Y había mucho trabajo En Jalisco Y también siempre Trabajamos mucho En las fiestas De los ranchos De aquí De los pueblos ¿No te tocó En las playas También trabajar? En las playas Con Chilolos Se me hace que Una semana santa Si me tocó De esas bandas Que después Jalan los turistas Ah si No no Como no Si de todo De todo Si en la playa En desfiles De carnaval En 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 el borlote Que se hacía antes En la zona dorada Te acuerdas En semana santa También ahí Me tocó A ver por aquí Ya te están Ya te identificaron Ya están tus fans Por ahí escribiéndote Muchas gracias A todos los que nos están observando Voy a leerlos Para que lo chiven Muchas gracias Julio Gracias Marichelita Desde Tijuana Javier Aguirre Muchos saludos Desde Culiacán Está Dani Salazar Desde Durango Está Libby Medina Desde California Saludos desde Durango Dice Javier Esquivel Ofelia Alonso Desde Puebla Está Gerardo Pacheco Gracias a Chely A Sariel A Zulema De Ramírez A Bati Galarza Está por aquí Aquí está Fanny Ramírez David De banda MS Y pone muchos emojis Con forma de corazón Ana Victoria También mi novio Saludos David ¿Tienes novia? Estoy casado Está casado Pero pues ahí están Muchas enamoradas Muchas gracias Por estar con nosotros Pueden mandarle mensajes Porque no Pedirles alguna canción Pedirle a David una canción Porque quita ahí su instrumento Pero estamos hablando ahorita Extrompetista El Recodo Elisa Saldaña Mira Te empezaron a ver Muchas gracias Cristian De Roma Muchas gracias También Está Es que Ah Fue a la escuela Julio López Buena toma Es que también están haciendo tomas Del venado En lo que nosotros estamos charlando De verdad Nosotros queremos presumirle Tanto el talento Mazatlaco Como este espacio Tan hermoso Que tenemos Que es Olas Altas Aquí en Mazatlán Muchas gracias Por estar con nosotros Por estar con nosotros Cris El de Roma Mira Está casado Por ella Dicen Julio López Muchas gracias Por estar con nosotros Échate una rolita Dice Michael Voy Dice Johanna Diego Que eres el más guapo De todos Ya te chivearon Ya se chiveó Ya se puso rojito Mándale saludos Muchas gracias A todos Saluditos a ella Y a toda la gente Que está comentando Saludos para todos Elisa Saldaña Cris el de Roma Johanna San José de Mesillas Me dijiste también ¿No? Sí Dice jamás me olvidaré Cuando te vi por primera vez Ya ves Mucha gente que me sigue Porque ya hace mucho de eso ¿Hace cuánto? Por ahí del 2006 creo Uy No hace mucho Hace como No, no Sí Bueno, sí Olvídalo Estuvo ¿Qué es la estructura? Ah Bueno Es que Como te digo Que también tocó El acordeón Después de Banda El Recodo Me aventé por ahí También un proyecto Donde estuve Tocando el acordeón Y Ahí cantaba también Le hacía la cantada Que Que fue una Fue una época Ahí de Como que Como de Cali Como decimos aquí Pero salieron cosas buenas Pues de hecho Liliana Ángel Nos está pidiendo Que si le puedes cantar Un pedacito de una De la estructura Uy No ¿De cuál te acuerdas? Si le pones el nombre Quizá te la cante Ahorita vamos a Dile que no me comprometa No lo comprometas Pero si le escribes Ahí un poquito de la canción A lo mejor es que Con el paso de los años ¿Cuándo fue la estructura? Pues no tiene mucho Fue como del 2013 Al 2016 Saris Macías Saludos desde California Por siempre apoyando Los bandas MS Muchas gracias Fanny Ramírez Desde Toluca Si me pasan otro celular Porque este ya se descargó Y no puedo seguir los comentarios Pero ahorita Una canción Que podamos Te iba a pedir La de Capirro ¿Te acuerdas? Sí A ver De esos pininos La primera o segunda canción Primera o segunda canción ¿Qué te aprendió? Me agarramos sin calentar Ay Y ahorita que hace frío Fíjate Por primera vez voy a tocar La primera canción de banda Que me enseñé Hace 19 años ya A ver Listo Muchas gracias Es que no Te están pidiendo mucho Voz de la estructura La estructura es grupo Fue grupo Fue grupo como norteño Fue grupo Fue grupo norteño Como norteño banda Como le dicen Norteño banda Señor Tiempo pasado Tiempo pasado Gracias Pedro Loaiz Saludos Ares Macías Desde Los Ángeles Saluditos De estructura Te conocí Dice Marlene Bea Saludos a Sari Barres de Monterrey A ver chico ¿Dónde estás ahorita? ¿Qué estás haciendo? Sobre todo Porque hay mucha gente Que ya te reconoció Y que quieren saber ¿Qué es lo que está pensando Ahorita David En estos momentos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno Ahorita yo estoy Con banda MS Tengo Un poquito más de un año Que me hicieron la invitación Para entrar A la agrupación Y pues Estoy muy contento Estoy trabajando muy a gusto Estamos haciendo Cosas impresionantes Que la verdad Yo nunca había vivido Porque son conciertos En recintos Muy importantes Y con una Concentración de gente Que Te queda sin palabras Porque La verdad Hemos repetido Fechas En lugares Como Como la Auditorio Telmes De Guadalajara La Lorena Monterrey Este año Haremos el Auditorio Nacional Que ya lo han hecho Muchas veces A mí no me ha tocado Y si la mayoría Son consolados En Los Ángeles Chicago Muchos lugares Que Que realmente Pisan artistas Muy muy importantes Y una banda Muchas gracias Muchas gracias Esaú Arriba la MS Elisa Saldaña Bolillo Tamborero Dice Saludos Colega No se si lo ubica Saludos al compa Bolillo Músico Te están pidiendo mucho Que cantes De la estructura Mari Salvador Chulada de músico Ni porque traigo la trompeta Ni porque Pígale una Que toque con la trompeta Muchas gracias Oscar García Desde el Estado de México No mira Están muy enamoradas De ti De la estructura Y no son celosas Dice Saludos Muchas gracias por estar Con nosotros Retiro lo dicho Suena Es una canción Que tocamos Ahí en el grupo Oye Quería comentar Otra cosa Aprovechando la recta De la que estoy hablando De la banda Ahorita estamos de vacaciones Ya vamos a entrar A trabajar de nuevo Pero previamente Vamos a ensayar Y a montar Un show totalmente diferente Para este año Porque mucha gente Que nos vio el año pasado Quiere volver a vernos Y es nuestro deber Este Mostrarle cosas diferentes Y cosas Cosas distintas A la gente que va Pues Estamos haciendo Bueno el año pasado Hicimos un show Muy muy interesante Que Y me Me alegra saber Que yo soy parte de eso Porque estamos haciendo Un acústico Bueno lo llamamos Acústico Que es Como un set De éxito De la banda Pero cantados Con piano Con Un instrumento Que es muy parecido A la trompeta Que se llama Flisscorno Y un saxofón ¿También lo tocas? Sí, también lo toco yo Y el saxofón lo toca Otro compañero Y Cómo le ha gustado A la gente eso Ese Han grabado, ¿no? Sí, hemos hecho Unos videos Para las redes Para las redes Y para las páginas Oficiales De la banda Y aparte también Estos últimos meses Incluimos también El acordeón Estamos haciendo también Ahí un Un set ahí De norteño Como que algo romántico Nostálgico Es que hay un poco de todo La banda en sí Es muy romántica Se toca Muchas canciones románticas En los conciertos La banda tiene muchos éxitos Pero de repente También se dan Dos que tres sorpresitas En los conciertos Piénsalo ¿Cuál es esa? Piénsalo Haz una canción de la banda Si nos hacen el favor Si se acuerda Esa Si se la sabe Sí, cómo no Ahí va Muchas gracias Fíjate que Hoy tenemos Y sí Eso es lo que nos encanta Que escriban Una cumpleañera Te sabes Las mañanitas Cómo no Ahí van las mañanitas De Inora Kovac Muchas gracias Por estar con nosotros A ver Liliana del Ángel No, Ángel Contigo Cántale a David Te mando unos limones ¿Por qué limones? Ah, no Es una historia Ahí de Esa muchacha Y otra Por ahí Están escribiendo También limones Por acá arriba No Ella nada más Es la única que me dice Sí A ver Lo que pasa es que Esa muchacha Y una amiga de ella Cuando estábamos En ese grupo Fuimos a tocar Allá a la ciudad Donde vive ella Es Juárez Y nos invitaron A cenar A unos tacos A unos tacos A todo el grupo Y pues yo soy muy limonero Y tenía un cerro Ahí de limones Mariana también A todo le ha hecho limón De verdad Ah, pues Así yo también A todo le ha hecho limón Pero ese día Como que Me pasé de lanza Y le eché mucho, mucho limón Y tenía un cerro ahí de limón Tenías tacos de limón Y tiene años echando macarrilla con eso Saludos a todos Desde Chicago Los quiero Tía Lupita Se peda un saludote Muchas gracias Otra canción chicos Por ahí Ah, dice Te hubieras traído el acordeón El color de tus ojos Ahí va Mariana El color de tus ojos Sí El color de tus ojos Yo iba a cantar Yo iba a cantar No, fíjate No sé si te está retando Pero te está pidiendo El niño perdido A ver Por siempre mi amor Estaba escribiéndote Joana Diego Está por acá Por acá Por acá La vaquilla Es una canción La vaquilla Es una canción Un son Ahí como De los jaripeos A ver ¿Te acuerdas? La vaquilla La vaquilla Dice por aquí Edith Álvarez ¿Dónde ensaya la MS? Que diga dónde Y por ahí Saris Macías No me importa repetirlos Y verlos No me canso de verlos Muchas gracias Por estar con nosotros Díganos ¿Qué canciones quieren Que toquen en este momento? Eso es lo que estamos haciendo Muchas gracias Son para Julio López Las mañanitas Ahí les tocó Muchas gracias Por estar con nosotros Y pedirnos eso Mari Montoya Está pidiendo que le mande saludos Saludos para Mari Mari Montoya ¿Cuándo se van de vuelta En Toluca? No te sabría decir Pero Créeme que en cuanto haya algo Lo publicamos ahí En la página Ahí está Y el son de la rabia El son de la rabia A ver Ahí va Me andan haciendo tocar canciones Que tenía un montón Que no tocaba A ver Por aquí El sinaloense Esa sí la tocan Siempre Tienen que ser Siempre Sigue cantando Al cabo ya sabes Muchas gracias Por aquí Decía otra canción Por eso te acerques El celda A ver Por aquí está otra canción El toro Mambo El toro mambo A ver El solo ¿O qué? Porque está más largo Que la cuarela El solo El solo Eres quien Precisamente toca los solos Pues a veces sí A veces no Mis compañeros también tocan solos Se cansan No, no, no Pues que Trabajo en equipo A ver el toro pues Está también por acá Fíjate porque ya agarraron Viada Quiero la canción De la MS Mejor me alejo Desde Monterrey Saludos a Mari Montoya Mejor me alejo Pues que Esa casi no tiene trompeta Como para Ah bueno El toro viejo Bueno es Se lo cataficizamos Por el otro mambo La yaquecita La yaquecita Bueno estos Qué bárbaro Andan muy convieros Andan muy convieros A ver Si no quieres la yaquecita No, no La yaquecita Pues ahí va la yaquecita Si quieren que toque el ¿El qué? Lo que sea Recordar cuando estabas En la banda de guerra Ahí está Ahí está Son pedacitos de canción ¿Por qué? Porque ustedes no nos están poniendo Más canciones Díganos por ejemplo ¿Qué es lo que quieren escuchar? Lo nuevo que tiene En la banda MS Acaban de sacar una ¿No? En esa participas mucho Con trompeta o Bueno Acaba de salir El nuevo sencillo Hace como Tres, cuatro días Este No es nada Relevante Como que tenga Un solo de trompeta Ni nada Pero Pero pues todos participamos Se los encargamos mucho Por siempre mi amor Se llama La subimos a través De redes sociales Se llama por siempre Mi amor Es la que te están solicitando Mucho El solo de Lo mejor de mi vida Del recodo ¿Te acuerdas? Sí A ver Ahí va Mira Si anden muy cumbieras La de Tecateando 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 Tiene que ser Muy traicionado A ver Por ahí ya estaban bailando Están pidiendo Verme brillar Es de Es una canción De la banda Es como un corrido Pero no No, no Es una canción Es una canción Pero es tipo como corrido Mejor me alejo Es también una canción ¿No? Mejor me alejo Sí Mejor me alejo A mí Sí Solo a mí Me está doliendo Son muchos comentarios Muchas gracias Por estar escribiéndonos Gracias La del mechón Además que está muy difícil Esa de tocar A ver Ahí están Ahí están Se podría decir ¿Qué? Se podría decir Por favor Se podría decir Esa no me la sé bien todavía Dile por qué Caguates pistache Están muy muy cumbieros Caguates pistache Sí Ya me di cuenta Solo David A mí me está doliendo Ahí va Muy bonita canción ¿Cuál ha sido Una de las canciones Que más Más difícil Ha sido Y que O bueno No difícil O que más te haya marcado En lo que llevas De tu carrera musical Ahorita Difícil Bueno Es que En dificultad No crees que Que es tanto Pues Pero Pues últimamente Yo creo que El color de tus ojos ¿Por qué? Por la respuesta De la gente Por ver cómo Cómo se emociona La gente Cómo la cantan Cómo gritan Las emociones Que despiertan El público Por más Correteado Que estés Y por más Acostumbrado Que estés A pisar Escenarios importantes Y ver multitudes Siempre Se trae un chino a la piel Cuando ves Una respuesta así Y últimamente Yo con esa canción Lo he visto Es la que más te mueve Es la que Uy ya me la pidieron Y si la hago mal No, no Pero No, no Fíjate que nunca Estoy pensando En eso En que si me voy a equivocar Algo Siempre se trata De Si dan nervios No te digo que no A veces dan nervios Pero La mentalidad Siempre está en disfrutar El concierto Y lo que estás haciendo Puedes aventarte otra vez Esa canción Ya te la habíamos pedido El color Pero ahí va otra vez No te la habíamos pedido No te la habit Myth Están preguntándote cuál es tu favorita. Mi favorita, mi favorita, es que no hay una, me gustan muchas canciones, la verdad. Tu top tres, que no vayan en ese orden, pero que te acuerdes, tres canciones que más te gustan. Bueno, de la grabación que estoy ahorita, pues es esa, Color Tus Ojos, me gusta mucho también, Mi Mayor Anhelo. Ah, y esa, toca esa. Esa también la voy a tocar, y que otra canción me gusta mucho. Yo emocionada, perdón. Otra tercera. Es que son muchas las que me gustan, me gusta la, me vas a extrañar también. Puras románticas entonces, te gustan también. Sí, pues es que la banda es muy romántica, pues toca de todo, pero esas canciones son de las que más me gustan. A ver. ¿Cuál era? ¿Qué otra había hecho? Mi Mayor Anhelo. Mira. Yo empiezo a cantar. Mira, no, no, eso es así. ¿Y la tercera? ¿Cuál es? Ah. No, eso es de reggae, dile que no me saquen de género ahorita. Pero no están grabando tipo covers, ¿no? Tampoco. Yo creo que la banda, en grabación tiene rato que no graba un cover, yo creo, ya tiene rato. Pero en vivo, pues sí se toca un poco de todo. El intermedio de recordándote de banda El Recodo, ¿te acuerdas? El intermedio, ¿te acuerdas? El intermedio, ¿te acuerdas? El intermedio, ¿te acuerdas? El intermedio, ¿te acuerdas? O se refiere a la, al puente musical, ¿te acuerdas? Esa es la hermosa experiencia. El intermedio, ¿te acuerdas? El intermedio, ¿te acuerdas? El intermedio, ¿te acuerdas? del puente musical ahora y no podemos escuchar ahorita cuál es entonces a esta que no se pague la lumbre óscar garcía te está pidiendo ahora me traje el acordeón dilemos mi hermana es mi hermana saludos hasta los cabos ella solamente yo iba ¡Gracias! Son de las primeras canciones, me imagino que te aprendiste, ¿no? Sí, esa también era de las primeras canciones que aprendí. ¿Cuáles otras que son muy características de Mazatlán, que era pura música de viento que no tenían cantantes? De pura música de viento, pues, a ver, ¿cuál te mencioné ahorita? Aparte de la de Capiro habías dicho otra, pero no me acuerdo, Paco y yo. Aparte es viendo la transmisión de pieza a cabeza, a ver, mi razón de ser. Esa también es una de las canciones que me imagino que cuando recién salió... No, todavía, todavía. ¿Todavía? Sí, esa canción todavía. Y se me olvidó mencionarla y es que ya hay muchas, pues, te digo. Esa canción tiene una respuesta también increíble. ¡Qué buena pedo! dice Jordan Hernández. ¡Qué buena pedo! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que no me acuerdo, dile. Ricardo Leiva, no sé por qué escribió el 14 de Febrero, Miki Valenzuela, La Cuichi. Se me hace que por ahí vi un comentario, a ver, a Isidoro Ramírez. ¿Saludos, David? Él es hijo del maestro Chilolo, del que te mencionaba, y él también fue compañero ahí. Y está la música, me imagino, también. Sí, tiene una trayectoria ya de... yo todavía no nacía ahí. Con la descendencia, ahí va. Y él ya andaba en las grandes ligas. Dice, que le saluda el compa, buen video que hicieron con el compa. Compa Jovanel. Ah, ese es un camarada que toca clarinete, es de Oaxaca, toca con la adictiva. Que más de saludos a toda la raza de La Pancho Villa. A la gente de La Pancho. El son de la rabia ya la tocó. Abiel, la de Dime que me quieres, del recodo dice Esperanza Inútil. Alejandro, ¿cuál de éstas te va sonando? Un poco de la bispo. ¿A ver? Con verde. ¿No? Corazón de Texas. No, 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 no me comprometan, dile. Los lobejilitos. Ya. ¿De acuerdo? Los lobejilitos. Ahí va. Te está felicitando mucho por... ¿Qué video hiciste con el compa? O Maba y Jovanel. Ah, no, es un video que grabamos hace poquito con otros dos amigos músicos, un trombonista y un trombonista. En la casa de ellos hicimos como un... como una improvisación en blues. No tiene nada que ver con banda, pero a muchos les gustó pues. Y ustedes saben de los géneros, la marcha de Zacatecas. No, la va a quedar mal. ¿Qué? Ah. Ismael Sánchez. Saludos. Que cante la mujer casada. Es una carrilla ahí de... El niño perdido. Ya lo tocamos. Ya lo tocamos. Saludos a la gente de Escamilla, Sinaloa. ¿Dónde están escribiendo Escamilla? Es que es Escamilla. Ah, bueno, Escamilla. Yo lo conozco a ese muchacho. Muchas gracias. Necesita flores. Muchas gracias. Cumbia Torera. No, por aquí había visto una. Pelotero La Bola. Ya que estamos en Mazatlán, te ha tocado ir a los partidos de béisbol. Es que no traigo el acordeón, pues. Yo las toco con el norteño. Bueno. De Mazatlán a Caponeta. Dice, saludos, Diana. El santo de los aguacates. O dile... Dile que... Que me pregunten algo, mejor. Ojosura. Que te pregunten. Sí, que le pregunten algo. Por ejemplo. ¿Dónde ensaya la banda MS? Por ahí, por ahí. De todo, de un poco, pues. Pregúntale. Te pueden seguir a través de redes sociales. Andas muy activo en esta. Sí, en Instagram. Instagram. Estoy como David Castro MS. Esa es la red social que yo uso. Porque también vienen muchas cuestiones de otros grupos que de repente no me sé, pues. ¿Sombre banda ni vereña? Saludamos... Saludos a la banda ni vereña. Río Mazatlán, ya... Saludos desde Teotihuacán. Muchas gracias por hacer... Que me mande saludos. Dice... No, no, quiere mis saludos. O sea, no quiere que yo los lea. Quiere que tú los leas. Saludos para... Elisa Saldaña. Para Elisa Saldaña, muchos saludos. ¿Cómo no? Mayor Anelo ya la tengo también. Manicero. Ahí va. Entradito ahí. No, sí. ¿Dónde más se han presentado que tú digas? ¿Qué lugar te ha tocado conocer ahorita con las bandas? Que no sabías... Con las bandas... Bueno, pues hace poquito... El año pasado me tocó ir a... A Honduras. Nunca había ido a un país de Centroamérica. Este... Estados Unidos. Se puede decir que casi, casi... Yo creo que todos los estados ya... En su mayoría. No todos, pero en su mayoría ya me tocó conocerlos. Son muchos. Este... Muchas ciudades importantes. Me ha tocado... Y no van de entrada por salidas. Al menos duermen. Pues, por ejemplo, Los Ángeles. Acabamos de estar tres fechas hace... En un lugar muy, muy, muy importante. Y con... Con Soul Out West. Chicago también. Nueva York. Del cordial. Lo siento porque... Me desempeño mejorcito en la trompeta. Y... Pues no sé, yo sí lo siento, pues. Pero los dos me gustan. Lucecita, no quiere que yo le mande saludos. Quiere que tú le mandes saludos. Lucecita Flores. Lucecita Flores. Esa muchacha, esa muchacha siempre anda bien activa en las redes, siempre está al siguiente. Siempre, ¿tienes muchos fans? ¿Tienes club de fans? No te había preguntado. Sí, fíjate que sí, me ha tocado. ¿Todos se llaman? ¿Se enamoraron de David? De todo, le ponen ahí, pues ellas inventan su nombre ahí, pero siempre, la verdad sí, me topo con gente bien buena onda que le nace el interés de apoyar lo que uno hace. Saludos. Saludos, David Alejandro de León Vadillo. Muchos saludos. Águila Blanca, ¿te la sabes ahorita? ¿O no te sabes? Es que no me traje el acordeón. El acordeón, el acordeón. Los corridos se los voy a ver. Sí, por ahí estuve. Saludos desde Durango, Alondra, muchas gracias. Son muchos. Ah, por aquí alguien te había preguntado, aparte de lo del acordeón en la trompeta, bueno, ¿cuánto tiempo tienes? Bueno, yo creo que ¿cuánto tiempo no? Podría ser, ¿qué te espera o cómo te ves en unos años? ¿En unos, qué tantos años? Unos diez, por ejemplo. Ya tus cuarenta. Ay, perdón. Ya me balconeaste otra vez. No, perdón. Pues es que no, no, no sabría responderte porque me estás diciendo que, ¿qué? ¿Cómo te ves? ¿Cómo me ves en diez años? ¿Te alejarías en los diez años, no? No, no sé, probablemente no, pero hace diez años no me hubiera imaginado para nada estar donde estoy ahorita y por todo lo que ha pasado. Entonces, en diez años más, quién sabe qué vaya a pasar. ¿Quién te jaló para la MS? ¿Cómo llegaste? Para la MS. ¿Tú tan puertas? Yo siempre tuve contacto con muchos de la banda, siempre tuve, de hecho, amistades ahí, un compadre también tiene muchos años ahí, y pues un día, ellos ya me conocían de muchos años, pues me hicieron la invitación, me llamaron, se sentaron a platicar conmigo y me hicieron la invitación, y pues ya, fue donde acepté. Y ya, ¿se enamoraron de tu música también, de lo que tú hacías? No, pues espero que les guste mi trabajo, pues quiero pensar que sí es. Nos vemos en León, este 27 y 4 de febrero, ¿van a estar en León? Sí, en León. Manda saludos a los parientes de Maza, a la familia Acosta. Para la familia Acosta, a los parientes de Maza. 100%, por siempre mi amor, ¿la puedes tocar un poquito? Ahorita, al menos para agregarla. Sí, ahorita la voy a tocar un pedacito. Déjame acuerdo porque ni me acuerdo. Liliana Herrera, saludos David. Mejor me alejo, dice Paul Morales. Ahorita la voy a tocar eso también. A ver, va primero por siempre, ¿no? Mejor me alejo. Por ahí Mahatma, es uno de los que más te escuchan. Ya se me fue, fíjate. Pero ahí han de preguntarle con cuál le enamoró a Mariana. Por ahí anda Mariana, muchas gracias, saludos. Mándame saludos, Diego Calixto, desde Michoacán. Muchos, muchos, muchos saludos. Cuéntales, dice hermano, es tu hermana, Patricia Castro. Cuéntales, cuando estudiaba música, la banda que formaron. Ah, sí, es que la primer banda que yo toqué, éramos puros estudiantes de la escuela de música. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre muy peculiar que mucha gente todavía se acuerda. Se llamaba banda La Mafufa. Así, no me pregunte por qué, pero así le pusieron. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Pues no recuerdo, pero es que a la banda de la escuela, a la que te digo que era un ensamble de la escuela, así le decían. Entonces, cuando se empezó a hacer esa banda ya para trabajar en eventos, se le quedó ese nombre. Y siempre, no era como que hubiera integrantes formales, pues. A veces iban unos, a veces iban otros, pero éramos de la misma bolita. Lo construían. Sí, ahí fue la primera banda, primera donde yo toqué. La chona dice Lucita Flores. La chona que le busque a los tucanes, dile. Manuel Miranda, saludos para Guanajuato. David Castro, tocaba el acordeón en la estructura. Ya te están viendo, ¿ves? ¿Te recuerdas en las redes sociales donde te pueden encontrar? Sí, en Instagram, en Instagram. David Castro MS. David Castro MS. Que le pongan MS. Sí. ¿Tienes por ahí cuantas que no sabes de dónde salen? No te ha salido así, que de repente... Eh, pues ya tengo rato que no, pero casi siempre han salido muchos Facebook. Muchos Facebook me han salido ahí. Piratillas. Pero, ¿el original es? No, Facebook no manejo. A Colmán, muchos saludos, un fuerte abrazo. David Alejandro está muy... Mándame saludos, dice. Saludos a David Alejandro. Eh, saludos para David Alejandro de León. Ahí está, muchas gracias por el tititillo de Guanajuato. No sé cuántos titití vienen. Eh, ¿cuándo vienen a Vallarta? Pregúntale, Issa Saldaña. Uy, no, no, no sabría decirte la verdad. Pero es, las próximas fechas son aquí en... Es San Luis Potosí, es León y es Michoacán. No recuerdo qué parte de Michoacán, pero es Michoacán. Ok, ya nos dio una pregunta buena Liliana Ángel. ¿Por qué tienes el 25 en banda de mes, el número 25? El 25 lo puse porque... Porque el 25 es un número especial para mí y ese número elegí. ¿Por? ¿De dónde viene la especial? Porque ese... el 25 de julio es cumpleaños de mi hija. Entonces por eso lo elegí. Hace cuenta que todos en la banda tienen un número... Ajá, lo eligen. Sí, lo eligen. Yo cuando entré ya tenían eso desde hace mucho, ¿no? Entonces ahí me preguntaron que qué número quería elegir y yo dije que ese. ¿Y lo retiraste como en el béisbol ya? Sí, algún día lo vamos a retirar. Gracias. Está... también tocaste en un grupo de rock, Patricia. Bueno, esta muchacha me estaba alconeando. Sí, también cuando estaba en la prepa. ¿Eras rockero? ¿Cantabas o qué? No, no, no. Tocaba la trompeta. Era un grupo de ska. El ska trae metales, trae trombón, saxofón y trompeta y ahí también toqué. ¿Y por qué no seguir en lo de...? Me iba vestido todo de negro con estoperoles. Con las cositas. Y salía de ahí de la tocada esa y me iba a cambiar porque me tenía que ir a chambear con la banda. ¿Te regañaban si llegabas? No, no, pero pues me iba a chacar ahí. Salud, nos vemos en León, dice Alma Cabrera. Eres en pocas palabras el mejor, Lucecita Flores. Perdón, casi le pico. Lupita, soy tu eterna admiradora. ¿Quiénes fueron tus maestros de trompeta? Pregúntale eso. Mi maestro de trompeta se llama Amador Flores. Fíjate, hay alguien de aquí de Sinaloa en línea. ¿A quién prefieres, el Güelo o a Alan? Ah, ¿quién fue ese? ¿Majadma? Metiendo controversia, no, los dos son muy buenos cantantes y sobre todo muy buenos compañeros, muy buenas personas. ¿Ha sido fácil entonces trabajar con ellos? Bueno, es difícil estar con muchos, me imagino. Pues sí, es fácil porque cuando disfrutas lo que haces, la verdad es fácil. Así lo veo yo, no lo veo como un sacrificio. Sí, es duro, de repente tanto viaje, las desveladas, pero pues yo sí disfruto mucho de este oficio. No, me imagino cómo duermen cuando van de viaje. Pues no dormimos, literalmente. En el hombro del otro. China Barrios, muchos saludos, dice Lupita Rosa. Alan, ¿cuántos años tienen de conocerte tú y tu compadre Beto? Y compadre Beto, pues lo mismo que tengo de músico. ¿Quién se compadre Beto? Es un compadre que es compañero en la banda, pues 19 años, lo que tengo de músico. Ok, saludos desde Guadalajara. Fuiste rey de la alegría, dice Patricia Castro, cuando fuiste rey de la alegría. ¿Con qué más va a salir esta muchacha? A ver, explica. No, pero eso fue cuando estaba en Banda del Recodo, no sé si recuerdas que en un carnaval, la banda del Recodo fuimos reyes de la alegría. Entonces a todos nos coronaron, a todos nos pusieron la banda y desfilamos en un carro alegórico. ¿Y te tomaste fotografías? Pues me tomaron porque yo iba tocando todo el camino. ¿Y la banda y la corona dónde está? No, la corona no, era nomás una corona. Era una corona y nos las pusieron a todas. Así que la coronaban, la quitaban y ponían a otro. Pero nos hicieron un traje ahí medio colorido y la banda por ahí está. ¿Qué color era? No me acuerdo. Era blanco con, parecíamos payasitos de todos los colores. Ahí va una pregunta buena, Jesús. David, ¿cómo estás? Mi pregunta es, ¿regresarías al Recodo? Es que como te dije ahorita, uno nunca sabe qué va a pasar. Nunca sabes dónde vas a estar en un lapso de 10 años, 5, no sé. Pero yo no le digo que no a nadie. Fuera de los cantantes que tienen ahí en la banda, esto es cierto, ¿qué cantante admiras fuera de la banda MS? ¿Admiras por fuera quién te gusta mucho sus notas musicales? O igual puede ser también, ¿qué trompetista es al que decide los pasos o al que dices mis respetos? Pues igual son muchos, son muchos. A mí me gusta mucho. ¿Quiénes enseñaron a lo mejor? Sí, a mi profesor yo lo admiro mucho, la verdad. Y uno de los trompetistas que más admiro en el mundo es hermano de él. Es un trompetista mazatleco reconocido mundialmente, se llama Ramón Flores. Él ahorita está tocando con Luis Miguel, ya tiene varios años tocando ahí, pero tiene una trayectoria de muchísimos años reconocido. Él es uno de los que más admiro. ¿Por qué deshiciste el grupo La Estructura? ¿Ahora te parece chismógrafo esto ya, verdad? Yo no lo deshice, yo no lo deshice, la verdad. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se separaron? No, pues... ¿Las años? Vamos a resumirlo en que ya no se dieron las cosas. Ya no se dieron las cosas y como que cada quien por su lado. Regresando a las canciones románticas, ¿alguna otra que te haya latido mucho que todavía la...? ¿Has llevado a Serenata, me imagino, de tu esposa? Sí, sí. ¿Debes la ver como cuántas veces? Pocas, pero sí he llevado. ¿Ella te pide una canción en especial? ¿Hay una canción en especial que te pide? Sí, le gustó, le gustó una... Una que se llama... ¿Pero que cantas o que tocas la trompeta? No, 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 pero siempre toco con el acordeón. ¡El acordeón, Mahatma! Pues es que no me dijo nada, Mahatma. Pues no, no se hubiera dicho nada, Mahatma, muchas gracias. ¿Otra canción romántica? ¿Otra canción? ¿Tardo ahorita que te acuerdes? A lo mejor. Ahí está. Ahí está. Ay, ya está cantando. Patricia Castro sigue con los Trapitos al Sol por haber pertenecido. Descríbeme qué es. Ya nos hizo más fácil la entrevista. A ver. La Ocín fue... ¿Qué fue? ¿Qué fue la Ocín? Todavía se sigue haciendo eso, pero a mí me tocó ser parte de la primera generación. Se hace una orquesta, se llama Orquesta Sinfónica Infantil de México. Se hace una orquesta de ciento y tantos niños de toda la República Mexicana. Se hace una orquesta grande, se selecciona niños de todos los estados y se hace una gira nacional. Se empieza por el Palacio de Villas Artes y ahí se visitan diferentes ciudades. Ya después se hicieron diferentes países y todo eso. A mí ya no me tocó, pero me tocó ir a tres giras. A la primera me tocó. ¿Con qué instrumento llevabas? Trompeta. Trompeta siempre. ¿Cuántos años tenías? La primera fue en el 2001, tenía como 12 años, creo. ¿El color de tu traje favorito? Me gustan mucho los negros. ¿Los negros? ¿En formalón? Sí, el color negro siempre me gusta mucho. Es menos sucio, ¿no? No, es al revés, ¿no? Es más sucio. Pues no sé, pero... No ocupan un guitarrista, pregunta Luis Ernesto, por ahí. Pues le voy a quedar mal porque no traemos guitarra en la banda. ¿Qué se siente en parte de la MS? ¿Tu mejor experiencia en esa agrupación? Mejor experiencia, ¿eh? Pues han sido, ahorita han sido muchas porque, como te digo, hemos hecho muchos conciertos importantes, pero el de uno de los que más me ha gustado fue el de la Arena Ciudad de México. De este que acaba de pasar. Estaba a reventar, estaba gigante ese lugar y está muy bonito. También no es tan emblemático como el Auditorio Nacional por la historia que tiene, pero no deja de ser un recinto bien importante. De las cosas chuscas que les pasan en los viajes, ¿te acuerdas de algo? ¿Te hayan dejado en alguna gasolinera porque te bajaste a hacer del baño? ¿Algo, algo que te acuerdes? Sin echar de cabeza a sus compañeros porque también van a pasar por esta silla. Pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No te has quedado? Sí, me han dejado. La otra vez me dejaron en una gasolinera en Hermosillo, pero porque me separaron a cenar y yo me fui al súper. Estaba comprando chucherías y nadie se dio cuenta que me había quedado yo. Y no pasaba ni un taxi ni nada pues para alcanzarlos y no me contestaban. Pero ya después me contestaron y se rezaron por mí. ¿Mascotas? ¿Tienes mascotas? No, no tengo mascotas. No, no tienen mascotas. ¿Cuándo vendrás a Tamaulipas? No, tienen programado Tamaulipas. Bueno, porque es mucha la insistencia y porque es algo romántico, dice David Alejandro que si puedes tocar el color de tus ojos para Esmeralda Castro de Texcoco, por favor. Ahí va. Ahí va, por tercera vez. Está triunfando color. Ahí va, por tercera vez. Saludos a la gente de Rosario y dice que cuando me fui a gira a Italia, me tocó ir a Italia una vez de gira. ¿Ballet folclórico? En el Centro Municipal de Artes, aparte de música, pues se daba ballet. ¿Y bailabas? No, no, no. Había un ballet folclórico y nosotros lo acompañábamos con la banda, pues tocábamos y ellos bailaban. Y nos tocó ir ahí a Italia. Comediante favorito, dice Liliana. Yo creo que están haciendo como que un chismógrafo y están rellenando todas las dudas que tenían. No, 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 no. A ver, ¿quién escribió esa sinala de Liliana? ¿Cuándo vienen al puerto Jarocho? Saludos. David Alejandro, mil gracias. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. No, no es cierto, tú lo pusiste. ¿Quién es hermoso? No, no es cierto. ¿Quieres cantar una canción? ¡No! Te acompaño, te acompaño. ¿Te acompaño? ¿Cuál te gusta cantar? Pero vas a cantar, porque yo casi no me acuerdo las letras. No, no te voy a tocar, no te vas a cantar. A ver, ¿qué canción? No, ni siquiera me acuerdo de la canción, me acuerdo de la del color de tus ojos, pero yo voy a cantar. Echale, yo ahí, yo voy sombreando. A ver, ¿qué le he hecho? Ponga la canción ahí del color de tus ojos y la cantamos ahorita, no hay problema. Cuando vienen al puerto Jarocho, Julio Núñez me dice quién es el más camurrero de la banda. ¿Qué quiere decir eso? Porque no quiero leerlo. Ay, es una palabra ahí que se usa mucho en la musica, como te explico, como el más grillero, ¿sí me entiendes? Ay, ¿quién es? Yo voy a decir. El más grillero de la banda, aparte de mí, ¿quién puede ser? El Chiras. El Chiras. Así le dicen. ¿Por qué le dicen? Es un personaje ese muchacho. Dice qué boquilla ocupas y qué número es, yo creo que te van a mandar un paquete. Esta boquilla es marca Bob Rips y número 25 DC. Hay más grandes, ¿no? Y chiquitas. Hay de miles, miles, miles de números. Saludos, ¿en qué parte están? Son como los zapatos. En junio en el Auditorio Nacional. Nike o Adidas, dice Liliana. ¿Cómo, cómo? Nike o Adidas. Los dos. Ahí está. Sara, bueno, está teniendo mucho éxito el color de tus ojos en esta transmisión. Vamos a tener que ver en la grabación. La mejor banda del momento, muchas gracias, Alex. Ay, espérame. Es que, uy, ¿qué es esto? Esa es la letra de la canción. Es Pablo Rochin, ya la puso. Cántala, pues. Digo, tócalo, pues. Dijiste que tú lo vas a cantar. Ah, bueno. Dale, pues, entonces, te vas a cantar. Pero tú me dices. Tú primero, yo te sigo. A ver, va. Pero es que no sé si estoy fuera de tono, no. La verdad es que no. Ándale, que no te dé pena. ¿Por qué te dé pena? Bueno. Dale, ¿cómo entra? El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prever. No estoy buena cantando. ¿Por qué te dé pena? Porque no necesito. ¿Vas tú a las tres? Ya, ya. ¿Qué más quisiera que fueras? El sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado. Tú también estás. ¿Qué sí quisiera? Ey, no canta mal. No, ya. No son cosas que me hacen hacer aquí a través de Sinaloa de Lina. Ya, perdón. No canto. Retiro lo dicho. No es cierto. No es cierto, Alma Cabrera. Sin evidencias instrumental. ¿Qué es sin evidencias? ¿Instrumental? Es una canción, pero no me acuerdo. A ver, otra, pues. Ojalá me toque saludarte. Dice muchos saludos, Sol Sánchez. ¿Tienen fecha en Guadalajara, no? Sí, sí. Creo que... No me acuerdo si marzo o mayo. Vamos al Telmex otra vez. Ahí están las fechas en la página. Retiro lo dicho. Te están queriendo hacer cantar a ti también, ¿eh? Necesitas. Liliana, ¿género, película favorita? Pregunta de todas maneras, nomás yo. ¿Género? ¿Qué? ¿De películas favoritas? De películas favoritas. Me gustan mucho... Me gustan mucho las películas. Así como basadas en historias reales. O de acción. Nada de fantasía. No me gusta nada lo fantasioso. ¿De dónde te lo robaste, Saray? Pues andaba por aquí en Mazatlán. Andabas ahorita de vacaciones. Andaba vagando por aquí. Y aquí me pepenaron. Muchas gracias, China. No, mucha pena. A mí, yo no estaba preparada para que me hicieran el chismógrafo a mí. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo que quieras decirle a la gente? Invitarlos a que te sigan, a que sigan a la banda. A que estén al pendiente de todo lo que están haciendo. Pues, primero que nada. Agradecer a la gente que me sigue a mí. Que está pendiente de lo que yo hago. Y que sobre todo que siempre está apoyándome ahí. Y pues invitarlos a que sigan las redes de la banda. Que estén... Que chequen dónde vamos a estar dando conciertos. Si tienen oportunidad, que vayan a un concierto de la banda. No se van a arrepentir. Es un show muy completo. Tanto auditivo como visualmente. No se van a arrepentir. Es de lo mejor que hay en México. Y por qué no también del mundo. Y pues ojalá que se puedan... Que puedan asistir a un concierto de la banda MS. Mándale saludos a Cristina Parra. Saludos desde Puebla. Ana Palacios. Muchas gracias, Jocelyn Gutiérrez. Por estar desde la Ciudad de México. Saludos a todos. Te extrañan mucho en la cantada. A lo mejor y si lo siguen en las redes sociales. Si lo ven en Instagram. Ahí luego les mando un video ahí. Les graba así en Insta Stories. ¿Cómo se dice esa cosa? Ándale, en las historias. Que me sigan. Ahí en las historias les va a cantar. Es una promesa. Aquí en Sinaloa en línea nos está visitando. Estás haciéndonos ese grandecísimo favor. Qué bueno que estés disfrutando de Mazatlán. Presúmenles también. Dile a las personas cómo ha sido diferente. Porque me imagino que vas y regresas. Encuentras cada vez más cosas diferentes por las remodelaciones. Pues sí. La verdad estos últimos años Mazatlán está cambiando mucho. Tú lo has visto que ya muchas partes que estaban un poco descuidadas. Pues ya han metido ganas. Se han remodelado mucho. Y me da gusto porque año con año viene mucha gente. Saludos. Pero solo sube comida en Instagram. Dice por ahí. Pero solo sube comida. También hay que presumir la comida de Mazatlán. Es muy buena. Los mariscos. A mí me encantan los mariscos. Y los tacos también. Sin decir marcas. Todo lo que engorde. A ver. ¿Por dónde? ¿Qué mariscos? Para nada más darles pistas dónde puede estar. Unos que usted conoce muy bien. Los del toro. El toro pesado. Muchos saludos. El toro muy bueno. Hay muchos mariscos del Cuchupeche también. Vio Unión. Muy bueno. Muchos, muchos mariscos están buenos. Y de Mazatlán nos decías. Haz la invitación también. Invitar a los jóvenes, ¿no? A quienes están teniendo ese sueño de pertenecer a alguna banda. ¿Crees que sea difícil que ellos van a entrar? No. Pues es como todo. Hay que echarle ganas. Hay que comprometerte. Darle seriedad a esta profesión. Que realmente se preparen. Que le dediquen estudio a su instrumento. Y yo creo que si eres una persona centrada y comprometida. No veo por qué no seas un buen candidato para estar en una agrupación importante. ¿Qué canción le dedicarías y ya para cerrar a tus seguidoras? No sé. Que te pidan mucho o que tú digas esta ahorita porque me acordé. O por qué podrías dedicarles para ya cerrar y que ellas te escriban y que ellas siguen enviando mensajes. Porque siguen enviando mensajes. Muchas gracias. Pues, ¿cuál le dedicaría? La de mi razón de ser. Es una canción muy bonita. Ahí va. Ahí está. Diles un mensaje. Fue el aire. Yo pensé que era un suspiro. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Nosotros estamos agradecidos que nos pregunten, nos critiquen, nos señalen, nos orienten para dónde ustedes o qué es lo que ustedes quieren ver a través de todas las transmisiones. Estamos completamente en vivo. Estamos agradeciendo también que visiten el portal www.sinaloenlinea.com, así como las otras redes sociales que estamos manejando, que son Twitter, Instagram y YouTube. David Castro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos hasta la próxima. No sé si quieres cerrar o despidiéndote o con una canción de trompeta. Una canción de trompeta. A ver, una que vaya a durar ratito. Vamos a ver el cine. A ver, el manicero como de 10 minutos como lo ha hecho la banda. No, el Sinaloense mejor. Sinaloense, ahí va a Sinaloense. Adiós, nos vemos más adelante. Síguenos a través de Sinaloense.